A esa chica que lleva un medallón que le tapa el pecho, es Maju Mantilla. Esta distinción que te han hecho se debe a... Bueno, es una extensión que me han hecho al apoyo social que siempre he estado realizando. Bla, bla, bla. Mejor dicho, será por estar en todas partes, querida.